Hola, buenas noches. Hacemos otro enlace informativo y es que ahora estamos hablando que hace pocos minutos se ha confirmado que el director actual de la Policía Nacional Civil, Carlos Tomé Escobar, ha sido ya nombrado como el nuevo vicepresidente de la Comisión de Jefes y Directores de Cuerpos Policiales de México, Guatemala, Centroamérica, el Caribe y Colombia. Para ello he buscado al vocero de la PNC para que usted sí nos pueda ampliar detalles de realmente qué significado tiene esto. Gracias, Samuel. Muy buenas noches a los televidentes, específicamente dos días de trabajo de nuestro director general y como parte de las acciones de integración regional en materia de seguridad, Guatemala ha tenido importantes avances y es un día histórico en donde a través de un proceso de votación por los resultados obtenidos en cada una de las administraciones, fue seleccionado como vicepresidente de esta comisión nuestro director general, poniendo en alto a la institución policial y sobre todo a nuestro país ante una comisión de ocho países. Bueno, pero realmente eso tiene un beneficio para Guatemala o para quién? Definitivamente el principal beneficiado es el ciudadano guatemalteco que tendrá una policía más técnica y eficiente, capacitada en los diferentes países que conforman esta comisión. También agentes de estos países vendrán a nuestro país a capacitarse en materia de investigación criminal, inteligencia policial, también en delitos como trata de personas, narcotráfico, sobre todo el tráfico ilegal de personas que está afectando mucho a nuestras regiones en estos momentos. Bueno, muchísimas gracias Pablo, para llegar a esto y como nuevo vicepresidente, Carlos Toma Escobar, el director, tuvo que superar una serie de pruebas también de conocimientos y proyectos, definitivamente entonces ahora ya está confirmado con este tema en los cuerpos de policía de México, Guatemala, Centroamérica, Caribe y Colombia. Regresa.